Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto, qué placer saludarlos. Estamos en vivo aquí a través de la página Última Hora, en Duplex, también a través de la página de 10. Estamos en Instagram, hoy con una invitada de lujo. Ella es nuestra atleta paraguaya, es nuestra pantera guaraní, Camila Pirilli. ¿Cómo te va, Camila? Bienvenida y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Un gusto realmente para mí estar acá. Primera vez que me invitan. Muchas gracias. Creo que es un programa nuevo, así que muy contenta realmente de estar con ustedes. Y bueno, gracias por el apoyo de siempre. Encontramos un cachito de tiempo contigo porque estás a full. Nos comentaba que estaba de entrevista hace rato, ya tenés otra programada en horas de la tarde. Estás a full y más todavía después de lo que fue la noticia de haber sido... Tengo entendido, la primera mujer que figura en las 100 mujeres que inspiran al mundo, ¿no? Creo que sí, ¿verdad? Yo no quiero confirmar eso porque no estoy segura. Pero por lo menos hace un buen tiempo que no hay. No se le había reconocido a alguien en Paraguay hace un tiempo, pero sí, es realmente un logro para todas. Para todas las mujeres paraguayas, yo creo. Más que nada también para el país, para posicionarnos también ahí. Que sepan que existe algo en Paraguay, ¿verdad? Yo creo que es muy lindo. Y no, disfrutando a full con todos los medios. Estoy encima justo hasta el lunes, estoy de vacaciones. O sea, no estoy entrenando hace 15 días. Entonces, aprovecho por estar de uno en otro. Lo que pasa es que, como dice mi mamá, en tu calendario, en tu horario, vos no colocás el horario de traslado. Entonces, ahí es lo que llego tarde, ¿verdad? Porque yo calculo que media hora llega a todo el lado y no siempre es así. Bueno, ¿y cómo recibiste esa noticia, Camila? Contanos. Bueno, realmente hace cuestión de un mes y medio, más o menos, que me contactaron los de la BBC por medio de un correo. Y yo medio que no le hice mucho caso. Yo estaba full con el tema de los Juegos Panamericanos, que fue hace dos semanas. Y no le hacía caso a la entrevista hasta que me escriben por WhatsApp y me dicen, mira, un poco tu correo, ¿verdad? Y ahí veo que son cinco preguntitas, pero son así preguntas profundas. ¿Qué conexión sentí con el medio ambiente? ¿Quién sos en tu país? ¿Cómo te reconoces? ¿Cómo te representas? ¿Y qué harías en la lucha de lo que es el cambio climático? Y bueno, y respondí todas, respondí, mandé audios en inglés. Y por lo visto les gustó, ¿verdad? Yo vengo trabajando con tres organizaciones ya hace tiempo, incluso hace más tiempo, con una cuarta organización que es Gura Paraguay. También a veces, bueno, con Gura Paraguay llegamos a contactar con, cuando eso es la CEAM, ¿verdad? La del Ministerio del Ambiente. Y hace tres años estoy en un grupo, una organización americana que se llama Eco Athletes. Y ellos fueron los que me hicieron el nexo con la BBC y dieron mi nombre y a ellos les interesó. Y también con Grappa, con A Todo Pulmón y la WWF, que este año me nombraron parte del consejo, del consejo directivo de la WWF. Entonces, estoy ahí, si bien físicamente no estoy en los eventos, trato de por lo menos promocionar, como dice justamente el artículo de la BBC, ella va a usar, usa y va a utilizar su plataforma para la concienciación de lo que es el cambio medioambiental, el cuidado del ambiente, todo lo que esté relacionado realmente. Y bueno, me nominaron aquella vez y me dice la chica que me entrevista, me dice, te vamos a estar avisando si quedaste en la lista de la 100. Y yo, 100 en el mundo, dije. Y nada, ese me pasó porque yo estaba con el tema de los Juegos Panamericanos, me fui. Después de los Juegos Panamericanos también hubo un revuelo de todo lo que fue el resultado. Personalmente yo quería una medalla, pero quedé quinta a nivel continental, pero primera en Sudamérica. Entonces estaban ahí como que se supo esa noticia. Y este martes nomás, yo estaba en una carrera, me habían llamado para hacer el calentamiento de una carrera en Yenbu, y ahí ocurrió. Ahí me enteré y al comienzo no entendí si era la nominación porque no recibí el mensaje de la entrevistadora. Me llegó nomás ya una etiqueta de un medio así en Instagram, así enorme, y yo así, ¿verdad qué pasó acá? Y después recién me cayó la ficha, como se dice, y muy feliz. Bueno, me decíamos también, bueno, decías que ellos saben que vos vas a potenciar esto a través de tus redes sociales. Y nosotros te preguntábamos hace rato, antes de entrar al aire, ¿quién te maneja las redes sociales? Y vos revelabas que sos vos, 100%. Y a veces es abrumador porque yo le quiero responder a todo el mundo. Bueno, nunca pensé en tener un CM, ¿verdad? Un community manager en ese sentido, porque creo que yo, o sea, yo quiero saber quién es esta. Y si el community manager, si bien le va a responder a todos, no va a ser Camila y no voy a saber, ¿verdad? De repente yo no respondo o no abro, pero veo las notificaciones y digo, ah, mira, un poco me escribió fulano. Y después se me pasa a responder a veces, cuando es mi cumpleaños, cuando van a una medalla, no sabés lo que es. Respondo, no sé, un año después más o menos. Bueno, después lo de Sur, mi hermano y todo me, se enoja porque, ¿qué es lo que es esto de no abrir mi mensaje? Desde lo de Sur, que estás así, me dice. Porque ahí fue que todo explotó, entonces yo tengo así siempre pendiente de mensajes. Cuando puedo agarro, pero llega un punto donde ya, de repente tenés que salir del teléfono porque te da dolor de cabeza, ¿verdad? Pero yo siempre, siempre trato, y si es que no puedo responder, hago videos así generales agradeciendo a todos. Respondo, likeo, le doy reacción, ¿verdad? No siempre puedo repostear todo, pero sí les hago saber que veo sus notificaciones. Bueno, en lo de Sur ya explotó todo y fue muy lindo lo de Sur realmente. Sobre todo cuando te tocaba competir y ganando también medallas para nuestro país. Bueno, ¿qué no puedes hacer como un resumen de lo que fue esa linda experiencia? Para mí, la competencia más importante para mí siempre van a ser los Juegos de Sur. Nunca pensé, cuando yo fui, cuando decidí ser atleta de atletismo a los 16 años, en el 2000, bueno, tenía 15 realmente, en el 2000, no, 16, 2005. Pero era un sueño imposible tener una competencia como Fuego de Sur. O sea, para mí competir en Paraguay y que venga otra gente de otros países era imposible. O sea, Paraguay no estaba preparado en aquella época y bueno, obviamente cuando se dio la posibilidad, incluso varias veces se bajó Paraguay y volvió a subirse para hacer sede. Yo estuve muy contenta y lo que más promocionaba en las redes era que vengan a vernos, a verles a los paraguayos. No tanto las medallas, no tanto vengan a verme a mí, la Pantera, no. Vengan a verle a los paraguayos competir, que va a ser la única oportunidad donde puedan ver algo así. Y bueno, ahora ya hay otro en un futuro, pero gracias a los dos de sur, pero en aquel momento no sabíamos cuándo iba a ser. Y me gustó porque lo que más me llamó la atención es que, bueno, Paraguay no estaba en el Mundial, ¿verdad? Ese año. Y había gente vendiendo camisetas y gorritos a la entrada del Comité Olímpico, que normalmente va en el centro, o allá sobre Quinta, ¿verdad? Estaban todos ahí y yo estaba feliz porque incluso era fuente de trabajo. Y obviamente los hoteles, la gente que vino a verle a sus parientes de otros países. Yo creo que fue un boom, creo que se informó luego por medio del Ministerio de Deportes que se recuperó casi, no sé, más del 100% de lo que se invirtió en cuestión de turismo. Y feliz, ¿verdad? La gente fue increíble. O sea, así como yo dije en una entrevista que estaba viendo justo ayer que me recordó Facebook. Para mí, si bien gané medalla de plata, para mí el amor de la gente es lo que a mí me hizo feliz. O sea, es que justamente yo siempre cuento una anécdota acá con los compañeros de deportes. En aquella jornada inaugural que se vivió en el Estadio Defensor del Chaco, yo me fijé mucho en vos en aquella oportunidad. Y vos irradiabas alegría, estabas recontenta, feliz, bailando con la gente en ese desfile. Y bueno, en la conexión que hubo con la gente en esa oportunidad. ¿Esa era la clausura o en la apertura? No, en la apertura. Salté, pero todo el camino, yo no podía creer porque uno pues no dimensiona. Y la única vez, creo que una vez entré en el Defensor en un concierto, pero no es lo mismo. Pero esa fue la primera vez donde yo vi que estaba lleno de gente. Y como Paraguay era ser dentro último. Así que la gente ahí, ¡ay! Y los bailarines que nos recibían. Y yo empecé a bailar con los bailarines. Y al comienzo quería filmar y después ya estaba, se movía toda mi teléfono. ¡Ah, quería filmar! Dije, ¿alguien me va a filmar? Dije, sí. Es que lindo que me hayas visto porque éramos muchísimos, ¿verdad? Y yo estaba medio adelante, pero no era tampoco enfrente mismo. Pero estábamos ahí con unos cuantos. Y yo empecé a saltar, a saltar, a saludar hasta el final. Y no, muy linda experiencia. Y ahí fue que yo también dije, ahí me cayó la ficha también. De que esto iba a ser muy lindo. Porque la gente que apoyó, creo que también la gente como que le tomó más en serio también después de la inauguración. Se dieron cuenta que se estaba haciendo todo bien. Nunca vi un evento deportivo tan lindo. Incluso la Copa América que se hizo, creo que no. Bueno, estamos hablando de otras épocas, ¿verdad? Pero esto fue enorme. Sí, no, único. Y creo que ahí hubo un antes y un después. Porque a partir de allí se le prestó también mucha más atención a otro tipo de deportes, a tu disciplina misma. Hubo otra conexión a partir de lo que fueron los Juegos de Sur, ¿no? Claro, la gente de repente pilló deportes que se practicaban, que no sabían que existían. Pero al final del año, porque esto fue en octubre del 2022, y al final del año, en la época de las vacaciones de verano, la Secretaría de Deportes ofrece clases gratuitas, ¿verdad? Diferentes deportes, pero se saturó de atletismo, gimnasia y natación. Es decir, que eran los deportes más populares y otros deportes igual. O sea, el mundo quería probar judo, karate, porque su ídolo hacía, porque ganaron medallas. Incluso tiro con arco, tiro deportivo. O sea, imagínate cosas que nadie sabía que existía, ¿verdad? No, muy lindo. Realmente hay un antes y un después. Entonces, yo me acuerdo, incluso, se preparó tan bien el país para esto, que tres meses antes de los Juegos del Comité Olímpico me dice, ¿a dónde querés ir a prepararte? Y yo le digo, ¿a dónde más acá en mi país? O sea, ¿qué te pasa? Pero porque ellos tenían que darme la opción, porque en otros deportes, pues, no es igual. Entonces, yo lo que les dije fue que si la competencia va en Paraguay, me convenía en mi pista, en mi país, en mi clima. Y también que la comodidad, ¿verdad? De tener tu propio vehículo, tener tu casa, tus mascotitas, tu familia, ¿verdad? Ahí al lado. Y fue una de las mejores decisiones porque la previa de esos tres meses antes de los Juegos fue genial. Cuento que nadie le hacía mucho caso a Tirica al comienzo y después explotó. Pero la previa de las entrevistas, de las fotos, yo estaba por todos lados porque todos mis sponsors eran parte de las marcas de los Juegos del Sur y del Comité Olímpico. Entonces, mi cara estaba por todos lados en un shopping donde se terminó haciendo la parte de acreditaciones. Estaba yo por todos lados. O sea, muy lindo, enorme. Imagínate que si yo estaba afuera no iba a pasar eso. Y creo que eso ayudó también a tener una conexión muy cercana con la gente. Se sacaban fotos conmigo, no como ahora. Ahora es increíble. O sea, incluso antes de este reconocimiento, ya los chicos me reconocían. Yo creo que ahora también los adultos también van a sentirse orgullosos porque no es solamente algo deportivo, sino también algo del medio ambiente, algo adulto, algo donde todos tenemos que estar metidos. ¿Verdad? Que como siempre dije de chica, tenemos un solo mundo, no hay un repuesto. Hablas de preparación. ¿Cuánto tiempo generalmente te preparas para una competencia? ¿Depende de la exigencia de la competencia? Y siempre tenemos que estar preparándonos para lo que se viene. Por ejemplo, ahora terminé hace 15 días mi temporada y me dieron 15 días de vacaciones para la temporada del año que viene. O sea, no hay mucho descanso. Depende mucho de cada uno, ¿verdad? Pero en esas vacaciones no es que te sobrepasas en algo. Y por suerte no, esta vez no. Porque es como que, bueno, en este caso, bueno, vamos a hablar del año pasado, lo de surf, por ejemplo. El año pasado yo gané tres medallas de plata y era muy estricto todo. O sea, no me di mis descansos tan largos. De repente, después de cada competencia, te das dos, tres días, después volví enfocado, enfocado. Y al final el tema de lo de surf fue lindo, pero hubo mucha presión previa. Entonces terminaron los juegos de surf y yo me tomé dos meses de vacaciones. Nunca me tomé tanto tiempo. Es más, yo le dije a mi entrenador, yo te aviso cuando vuelvo. No sabía cuánto iba a ser. Y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo. Y él me decía, tenés que volver, ya tenés que volver. Y yo, no, no tengo ganas. Quiero volver cuando yo siento. Porque volver obligado tampoco es bueno. Bueno, aparte es como que ya son 18 años, está así, como no es lo mismo, ¿verdad? Pero este año no, porque lastimosamente tuve muchas lesiones en el año. Entonces, como que no me saqué todo el jugo a competir. Competí muy poco, no gané medallas este año. Estuve en buenas posiciones, pero la medalla, no como el año pasado, que sí gané medallas. Este año como que me quedé con el hambre. Entonces, como que estos 15 días, si bien son vacaciones, creo que es más para dormir. Y en este caso, las entrevistas, ¿verdad? Que aparecieron. Y comer, qué sé yo. En realidad, mi debilidad son los frappuccinos nomás. Comida de comer, así no. Los dulces, así nomás. Eso, eso, gustito. Pero generalmente estoy durmiendo ya a las 12, entre las 11 y las 12 de la noche. No más otra vez. No salgo de fiesta como el año pasado, así todo el día estaba afuera. Pero este año es así, no. Quiero descansar, quiero dormir. Estaba en mi casa con mi animalito, mi familia. Entonces, 15 días. Y estoy motivada para empezar ya el lunes. Súper bien a buscar la marca para los Juegos Olímpicos de París. Esa gran. ¿Cuánto te falta para llegar a esa marca? Y estamos en cero, así que falta mucho. Pero llegamos. Pero no es imposible. Es difícil porque, ¿qué pasa? Se toman las mejores competencias desde diciembre del 2022. Y como yo este año competí una sola vez en el Panamericano y la marca no fue buena, entonces prácticamente estamos de cero. Por ejemplo, las marcas de Odesur y todo lo que yo hice en el 2022 no funciona porque recién a partir de diciembre te lo agarran. Entonces, por eso empezamos temprano también para tener tiempo, porque hasta junio no más puedes hacer la marca. Y te toman dos competencias. Yo puedo competir en cinco, pero las dos mejores te agarran. Entonces, la idea es ahora empezar en enero, después otro en febrero y así cada mes hasta llegar a París. Y creo que eso también me motivó mucho porque antes de los Juegos Panamericanos de Chile, yo no estaba pensando en París. Decía que no, iba a ser difícil, no sé. Yo ya pensaba como que capaz me retiraba. Si yo ganaba medalla en los Panamericanos, capaz me retiraba ya. No gané, entonces no puedo retirar. Y así, o sea, cambió mucho la mentalidad. Sí, vos sabés que bueno, siempre yo digo, todo pasa por una razón. La gente se ríe, me dice, bueno, menos mal, entonces que no ganaste medalla, porque no queremos que te retire, ¿verdad? Te queremos volver en París. Sí, en París. Bueno, por lo menos intentar. No me puedo, yo nunca me voy a perdonar, como dice un deportista, ¿verdad? El dolor es temporal, pero así como se dice la gloria es para siempre, también cuando renunciaste dura para siempre. Eso de que yo tenga 50 años y diga, ay, hubiese probado ir a París. Yo sé, mira, si me iba. Y sin embargo probaba y no te va, bueno, por lo menos intentaste, ¿verdad? Claro. Así es. Y en lo que respecta a las lesiones, tocabas al tema de las lesiones, generalmente por la disciplina en la que vos participas, ¿las lesiones son musculares o hay también lesiones ligamentarias? ¿Alguna vez tuviste una lesión fea? Sí, tengo, tuve yo el famoso LSA, ligamento cruzado anterior que tienen los futbolistas y no vas a creer, fue tan, fue tan raro. Tengo un problema técnico, tenía, ahora no es tanto, tanto problema, en la jabalina. Entonces se me trabó el pie, metí la rodilla y la cadera y se me rompió el ligamento cruzado. Pero, o sea, yo ya tenía, evidentemente ya estaba desgarrado, solo que no sabíamos, porque así uno no se va a romper. Entonces estuve fuera en el 2017, me acuerdo que terminó mi temporada en mayo y justo se hizo un sudamericano en Paraguay y yo no podía participar en Heptatlón. Y yo creo que eso también trajo como que esa rabia que tuve en ese momento. ¿Y por qué? Porque uno cuando, el deportista cuando, cuando mira para atrás que algo que aprendí a no hacer, pero en ese momento, y todos lo hacemos en un momento, no hubiese, él no hubiese competido, no estaba luego bien, estaba hacia frío tal cosa, o sea, él no hubiese, de repente te hace sentir como que hubiesen cambiado en el futuro, pero al final recuperé, tuve mi revancha unos cuantos años después y súper lindo todo, también tuve, bueno, la mayoría de las lesiones son musculares, son desgarros musculares y cada vez a medida que vamos creciendo nuestro cuerpo se recupera más lento, en general, incluso cuando descansás y dormís, antes dormía yo zafado durmiendo 5 o 6 horas y entre lechuguita al día siguiente, ahora no, ya leí, leí cuál es el secreto número uno de los atletas de más de 30 de dormir 8 a 10 horas, y yo estoy acostumbrada a acostarme a las 12 y a andarme a las 7, o sea, es poquísimo, entonces voy a tener que aprender a dormir a las 10 de la noche más o menos como en las criaturas. Bueno, ¿y cómo nace tu amor al Hépto Plum? Porque sos una competidora a morir de todo, haces, pero ¿cuál es la diferencia que notas en deportes individuales a esta disciplina que engloba muchísimas más disciplinas? Y son 7 eventos, vamos a recordarle a la audiencia, 7 pruebas del Héptatlón, son 7 eventos del atletismo, no es como triatlón que son diferentes deportes y se hace de corrido, sino que el Héptatlón tiene un pequeño descanso entre cada uno. Siempre son las mismas 7 pruebas, el orden es 100 con vallas, voy a hablar de cómo fue en el Ode Sur, por ejemplo, los horarios para que la gente entienda, en el Ode Sur las vallas fueron a las 9 y media de la mañana, después a las 10 y media era salto alto, que se salta sobre la varilla de espalda, después a la tarde a las 5 y media se hizo la bala, la pelota de hierro de 4 kilos que se lanza, y la última prueba de la noche o del día 1, son los 200 metros, que fue también un furor causó esa vez en el Ode Sur, porque bueno, yo no, yo era consciente que el Héptatlón en sí no iba a ganar, pero mi gente me tenía que ver ganar los 200, y yo estaba con una contractura que me había pasado en la primera prueba en las vallas, entonces... Allá a la mañana. A la mañana, entonces en los 200, bueno, lo único que yo tenía que hacer era llegar para asegurar la medalla, porque si me lesionaba, no tenés medalla, y ahí se te desgarra y no puedes ir, y faltaban 3 pruebas más. Y nada, hice ahí una estrategia, bla, bla, al final, así los 5 metros antes de la meta llegué, me acuerdo que un fotógrafo se puso enfrente mí, mon mío, y yo estaba llegando y le saqué la lengua, y salió esa foto por todos lados, genial, ¿verdad? Porque yo ya veía que iba a ganar y el tipo se puso enfrente, así yo, ¿qué haces ahí, momen? ¿verdad? Pero no, genialísimo, y bueno, los 200 en la última prueba del primer día son 4 el primer día, 3 el segundo día, al día siguiente empieza a las 9 más o menos el salto largo, que se corre y se salta en la arena, la jabalina más o menos a las 11, y 11 y media por ahí los 800, que son dos vueltas a la pista, se termina con la prueba más difícil en todo sentido, porque imagínate hacer 6 pruebas y después tener que correr dos vueltas a la pista, ¿verdad? Y súper bien, ahí gané por una ventaja, pero enorme, porque las chicas ya no querían saber nada, estaban con calor, por el mediodía en Paraguay, en octubre, pero lindo todo, bueno, ¿por qué el éptatron? Bueno, yo toda mi vida hice deportes, mi mamá me hizo hacer todo, aparte que yo era muy competitiva, no, no, y me gustaba estar ocupada todo el tiempo, yo estaba en un colegio bilingüe de las 7 hasta las 3 de la tarde, de ahí me iba al inglés, del inglés me iba al básquet, del básquet al handball, y después me iba a casa, y había días que era handball, había días que era, qué sé yo, tenis, así, todos los deportes, hasta que en verano hacía natación, y siempre ocupaba. Entonces, llega un punto donde tengo que decidir, decidí un tiempo en natación, no me salió tanto, era muy complicado, porque nosotros en Ayolas, porque yo soy de Ayolas Misiones, sí, ahí era todo fácil, o sea, mi mamá monitoreaba, no había celular, pero monitoreaba dónde estábamos, porque está todo cerca. Yo vivía la vuelta del club social, donde empieza con dos canchas de tenis, una cancha de bocha, hay piscina, hay para fútbol de salón, hay pádel, y termina con una pista de atletismo, de piedregullo, era piedregullo, pero no, pero igual, o sea, yo ahí empecé. Y entonces ya monitoreaba todo, llamaba al club a ver si estábamos, llamaba al gimnasio, bueno, al gimnasio le decimos nosotros que en realidad era un polideportivo, era patinaje, fue mi primer deporte a los 6 años. Entonces estaba acostumbrada a ser multifacética, a cambiar el chip de un deporte a otro, de una disciplina, o de un, de qué sé yo, de estudiar, de la escuela, tal cosa. Entonces cuando me dicen probar atletismo, nos damos cuenta de que capaz tengo que probarle el tatlán, ¿verdad? Y mi entrenador de aquel entonces, que fue el que me descubrió un chileno que se llamaba, se llamaba Claudio Zúñiga, le dijo a mi mamá, ella va a ser campeona sudamericana. Y hice en un nacional y gané. Y el siguiente año volví a ser y gané. Y ahí dije, bueno, tengo que mudarme a Asunción, lastimosamente cuando eso había una sola pista de la Secretaría de Deportes. Y me mudé mi último año de colegio a Asunción a dedicarme al 100% y a los 10 meses gané una medalla sudamericana sub-18. Y ahí empezó esto. Y me aburre, por ejemplo, llegó un punto después de los Juegos Olímpicos de Tokio, bueno, durante y un poquito después, que se hizo en agosto de 2021, un año prácticamente antes de los Juegos de Sur, donde me dediqué al 100% a 100 con vallas. Y me encanta, la prueba de las 7, la que más me gusta son las vallas. ¿Te gusta? Te iba a preguntar. Sí, esa es la que más me gusta, me fascina. Y si yo fuese entrenadora, creo que voy a ser de vallas. Pero me aburría. Me aburría porque era correr, hacer vallas, gimnasio. Correr, hacer vallas, gimnasio. Y así. O sea, terminaste, terminaste. Terminaste el proceso de... Claro, terminaste de correr y terminaste el entrenamiento. Y no, y sin embargo, en el heptatron, vos terminaste de correr, tenés que hacer salto alto y después de ahí tenés que hacer un trotecito o algo, o de repente enganchar con el gimnasio. O sea, estar ocupada y ser multifacética y te divierte porque también, cuando competís, lo mismo, te va a competir. Si competís, vaya, te fue mal, ya está, terminó. Terminó mal. Pero si vos te va a hacer, yo generalmente para el heptatron, es que hago heptatron cada fin de semana. Entonces, qué sé yo. Bueno, este fin de semana vamos a probar vallas, jabalinas, balas. Las vallas, ponerle que me va bien, la bala me va mal y la jabalina te va bien. Entonces, tenés como un 50-50. No, no. Es lo mismo que cuando soy uno. Entonces, porque mucha gente me dijo ya después de los 25 años que me dedique a una sola prueba, que tengo tanto talento y tanta disciplina y responsabilidad que si yo me enfoco en uno, va a ser mejor. Y le digo que no, que no. No. Yo si dejo el heptatron, dejo el heptatron. O sea, no hay caso. O sea, no. Me va a aburrir, me va a deprimir, no me va a gustar. Y bueno, y esa es la pasión por el heptatron. Bueno, decías también acerca, bueno, hablabas un poquito acerca de tus inicios. Y mencionabas que el que te descubrió fue un profesor chileno. Chileno. ¿En Ayolas? No, en Asunción. Acá ya no Asunción. Que era entrenador. Él ya tenía sus 70, 65 años cuando nos conocimos. Pero ya llegó a ser entrenador de mi mamá cuando mi mamá era joven, porque ella hacía atletismo también. Pero después empezó a trabajar y tuve que dejar. Sí, mi mamá, mi papá jugaba a Vázquez, mi abuelo también era militar y era campeón en atletismo. El papá de mi mamá. El papá de Paraguayo, Cubas también. Son hermanos, mi mamá y Payo. Entonces, realmente, siempre estuvo el deporte en nosotros. Y se me fue tu pregunta que me contaste. No, es que ¿cómo se dio ese vínculo con el profesor chileno? Ah, con el profesor chileno. Bueno, y ahí se conocieron. Se conocían mi mamá y el profe Claudio Soñía. Y el video, en realidad ya hacía 30 años que vivía en Paraguay. Y siempre fue descubridor de talentos. Vinieron acá por un problema de uno de sus hijos, que el clima de Chile le hacía mal. Y entonces tenían que venir un clima más cálido. Y vinieron a Paraguay y se quedaron acá. Y entonces yo me voy a un nacional. Mi mamá me dijo que haga Eptatron. Entonces me voy, o sea, vengo acá a Asunción, en realidad. Y gano el Eptatron. Y ahí es donde él le dice, tráeme la Asunción. Te voy a hacer campeonazo americano. Y yo medio que no estaba convencida. Yo quería ser nadadora todavía. Eso fue en el 2004, me acuerdo. Tenía 15 años. Y ese año, creo que probé otra vez en natación un tiempo. Me fue en Sudamericano. Comienzo año 2006. No me acuerdo, algo así. Y entrené tanto y quedé en novena. Entonces dije, ah, voy a cambiar de deporte. Y ahí me dediqué más al atletismo a distancia. Él me mandaba los planes. Y cuando él podía, venía a Ayola. Yo trataba de irme. Yo soy de un colegio público. Hasta el quinto curso hice en colegio público en Ayola. Y había el tema de las huelgas. Entonces había huelgas. Eh, me voy a Asunción. Me voy a entrenar a Asunción. Me voy a competir. Y enseguida. Y si mi mamá podía, me traía. O si no, venía en colectivo. O sea, nosotros, esa generación pasamos las mil y una. Me acuerdo que sí o sí los viernes yo tenía permiso para viajar. Ahora a las cuatro de la mañana salía en Pilarencio. O en San Juan Bautista. Yo se le estaba. Eso me traía en el colectivo. Y en Santiago, por ahí ya olía la tortilla. La gallina. Eso se subían ahí la gente. Verás, simpático. Verás, ¿por qué la gente está acostumbrada a desayunar tortilla con coca? Y yo, toda deportista. Y nadie, nadie. Ninguna hada, por supuesto, en aquella época no éramos nadie todavía. Y llegaba, me esperaba acá. O sea, tenía. Me quedaba cuando eso me quedaba lo de mi tía, que está a la vuelta de la Secretaría de Deportes. Entonces, para mí era tres días de venir acá al futuro, más o menos. Y después volvía el lunes a la escuela y después así sucesivamente. Todo un sacrificio. Y por eso, él me envía los planes, ese yo. Y bueno, después en el último año, me acuerdo que en vacaciones de 2005 a 2006, me quedé los tres meses acá en Asunción. Y entrené por primera vez solamente un deporte de manera, no profesional, pero bien. Y ahí fue que me enamoré. Y dije, yo no vuelvo a Yola. O sea, yo este año me quedo acá. No sé, mamá, ¿cómo vas a hacer? ¿Me vas a conseguir un colegio que me acepte en mis últimos años? Me voy a quedar. Y aprendí a andar colectivo. Y cuando se pueda, vemos un vehículo. Y así, ¿verdad? Bueno, Yola no se usaba colectivo. No hay, no existe. Entonces, era aprender todo. Y me acuerdo que nos subíamos con mi niñera que vino, que es como mi hermana. Y ella me cocinaba, me lava la ropa y todo eso. Y me acompañaba en colectivo. Pero quedándose acá en la casa de la tía. Sí. No, ahora ya nos quedamos en mi casa. En la casa de mi familia. ¿Sigue viviendo contigo hasta ahora? No, bueno, yo vivo sola ahora, pero ella vive con mi mamá en la casa de la familia. Pero ya cuando me mudé acá, sí teníamos nuestra casa. Y mi hermano también había venido a Asunción porque estaba haciendo el cursillo para medicina. Entonces, nos vinimos los tres. Y mi mamá venía, iba y venía porque ya trabajaban, ya se le estaban. Entonces, ahí mi mamá me seguía, me acuerdo, el colectivo. Nos seguía por, por eso probamos los colectivos. Y de repente, si no, era ese, nos bajamos y mi mamá alzaba en su auto y probamos otro así. Era simpático. Pero bien son anécdotas, ¿verdad? Y bueno, me quedé y ese año fue que gané la medalla. Y con el profe Zuniga estuvimos hasta que falleció. Falleció en el 2010. Y sí, fue súper bien. Bueno, fuerza, lo recordás con cariño porque fue parte fundamental para tu carrera, para tus inicios. ¿De vez en cuando vas todavía a Yolas? Sí, voy por lo menos, me cuesta muchísimo porque para mí a Yolas es para quedarse por lo menos dos semanas. O una mínimo. Y yo termino de entrenar sábado mañana. Entonces, no me puedo ir para el sábado de tarde. Llego domingo, disfruto y domingo de noche tengo que volver porque entreno lunes y mañana. No tiene sentido. Me encantaría porque son cuatro o cinco horas de viaje. Es mucha inversión. Tengo mi casa allá, ¿verdad? Tenemos gente que nos cuida de la casa. Y generalmente en Año Nuevo, en los festejos o en Semana Santa nos vamos. Porque en realidad yo no tengo vacaciones. O sea, a mi entrenador no le gusta que yo viaje porque allá no. Hay lo que hay acá, él no se va. ¿Quién es tu entrenador? Se llama Thomas Sudi. Es un húngaro que está allá también hace tiempo en Paraguay. Él es mi entrenador desde que falleció el profe Soñía. Y una vez creo que cambiamos. Bueno, dos veces le cambié. Por un cubano que me fue a Estados Unidos también. Y hoy yo estudié en los Estados Unidos. Entonces, pero siempre está ahí. Siempre estuvo pendiente. Y hasta ahora, a esta altura ya trabajamos juntos. Ya no es que hago lo que él dice nomás. Yo le discuto también. Y es como que, y de vuelta un feedback. Entrenamos los dos y nos ponemos de acuerdo los dos también. ¿Cuesta mucho entrenar? O sea, hablo del aspecto económico. Ah, sí. Yo creo que no hay deporte que no tenga su inversión. Todo tiene su inversión. Porque, bueno, en lo que respecta al Ectatron. Nosotros tenemos siete paredes de calzado. Y cada calzado te sale entre 60 a 150 dólares. Porque son zapatos especiales para cada prueba. Si bien no es que se destruye cada año, ¿verdad? Hay zapatos que te duran 5 o 6 años. Hay zapatos que te duran un año que son los de velocidad. Tienes que cambiar a cada... Aparte que la tecnología de los calzados cambia a cada rato. Entonces, ya no sirve más eso tener que comprar el nuevo. En realidad, es complicado ser atleta de alto rendimiento si no tenés un apoyo económico del Estado o de tu familia o de sponsors. Yo, por ejemplo, tengo... Ya no necesito apoyo de mi familia, gracias a Dios. Le saqué ese peso encima a mi mamá. Tengo marcas en redes sociales que pagan muy bien. Y también tengo apoyo del Estado. Y aparte también soy entrenadora de un colegio. Entonces, tengo mis propios ingresos. Pero yo puedo decir que sí vivo el deporte. Pero porque hice todo bien. Pero hay atletas que de repente todavía están surgiendo y no pueden dedicarse. No pueden trabajar porque están todavía entrenando. Cuesta bastante. Si no tenés apoyo externo, es complicado. Trabajar, por ejemplo, tengo un compañero que hace Uber. Y un atleta que hace Uber, imagínate el freno y el embrague. Y ahí tu isquiotibial trabajando, estás esperando. Pero es dentro de todo uno de los trabajos que de repente no le carga tanto el cuerpo mentalmente que estar sentado en una oficina, cumplir ocho horas de laburo también. Esto es un tema. Hablas un poco acerca del apoyo del gobierno. Te tengo que preguntar ahora porque vos estabas en el ambiente de todo este revuelo que se armó con Renato Prono. ¿Qué opinión te merece lo que sucedió con Renato? Bueno, lo de Renato, él es mi amigo hace años. Yo lo conozco desde cuando éramos nadadores. Es un niño. Para mí siempre va a ser un niño. Porque la gente dice, ay, qué chorro Renato. Para mí es mi hermanito, imposible. Él es un gran tipo. Yo creo que, o sea, vi ayer su descargo. Nosotros no somos nadie, absolutamente nadie le puede juzgar. Todos cometemos errores. Pero yo personalmente, yo ya asumí que él estaba retirado. De repente pasa que hay ciertas cosas que, bueno, es la burocracia, tenés que avisar, qué sé yo. Y nosotros estamos tan metidos en nuestras propias vidas que no olvidamos de la burocracia, ¿verdad? Entonces es como que le comprendo lo que habrá pasado. Encima le estaba full con su gimnasio y todo eso. O sea, yo entiendo que pudo haber cometido un error. A mí nomás lo que me molestó personalmente es que se haya divulgado de la manera que se divulgó. Porque cuando se trata de cuestión de dopaje, eso se reserva para que el atleta no se vea afectado. Ya sea que dé positivo, ya sea que en este caso que él se negó. A mí encima ya pasó en octubre. O sea, yo me enteré ante ayer, el lunes o martes, bueno, justamente en el mismo tiempo de la noticia. Y vi la resolución y decía el octubre, y yo decía, ¿qué explotó ahora? O sea, ¿hay alguien que metió la mano ahí para que explote? Porque no era necesario. Lo importante es que las instituciones sepan las versiones y lo que pasó y ya está. No importa, yo no soy de mirar culpable ni nada. Pero a mí lo que sí me molestó es que el atleta no fue cuidado en este caso. Ahora no sé quién divulgó porque estoy segura que no fue la UAD ni la ONAD. Porque ellos respetan mucho eso. No sé cómo se divulgó de una manera para afectarle a él, ¿verdad? Su imagen. Entonces, eso es lo que puedo decir. Porque si me llegase a pasar a mí, yo también me voy a enojar. O sea, ¿por qué van a divulgar algo que quedó entre las instituciones que estaban ahí nomás? Pero bueno, es la decisión de cada uno. También le quiso retirarse y está bien. Todos tienen derecho, ¿verdad? Él está súper, le veo bien. Y bueno, ojalá salga de esta porque es complicado. El paraguayo cuando quiere ser ñañá, es ñañá. Pero bueno, le veo bastante fuerte, bien acompañado. Y las instituciones también que dieron sus descargos que en ningún momento le quisieron dañar a él también. O sea, yo creo que está todo bien dentro de todo. Fue un escándalo porque, no sé. No era necesario. Bueno, en su momento también en esta charla estabas hablando un poco acerca del retiro que en su momento se te pasó por la cabeza. Retirarte después de los Panamericanos. Ahora se viene un objetivo que es llegar a París. ¿Crees que si se da la clasificación a París, competir en los Juegos Olímpicos sería el broche ahora tu carrera? No. No. No creo... No sabría decirte. O sea, me encantaría ir a un Juego Olímpico más porque sería mi segundo Juego Olímpico. Pero en el primero me fui en 100 con vallas. Mucha gente me pregunta, ¿te vas a retirar en París? Y no sé. O sea, en el momento voy a saber cuando termine de correr los 800 de la última prueba y mira hacia atrás y diga, más que esto no puedo hacer. ¿Por qué? ¿Qué pasa conmigo? Cada vez quiero más. Cada vez que termino en Epta digo, ¡ah! Uno más. Quiero uno más. Un año más. Entonces, en el momento que yo termine y sepa que mejor que ese Eptatron no va a haber, ahí es donde yo creo que voy a decidir retirarme. Pero eso vamos a ver en el momento. O sea, yo no... Mucha gente... Mi agente de publicidad me dice, bueno, tenemos que prepararnos ya. ¿Cuándo pensás retirarte para hacer la transición, bla, 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 con las marcas? Yo te voy a hablar por año, Leo. Puede ser en tres años, puede ser el año que viene. O sea, este año no es. Eso estoy segura. O sea, al final del 2023 no. Pero no te puedo decir cuándo exactamente. Yo sé que está bueno planificar el retiro, pero yo estoy planificando de una forma como que sin fecha, pero ya me estoy preparando, ¿verdad? Yo tengo una idea, abrí una academia panterita, ya hablamos con los sponsors, todos están de acuerdo, les encanta la idea. Y ahora con este tema de la parte ambiental, que también uno de los focos principales de mi academia va a ser la educación ambiental con los niños. Porque yo creo que los niños no solamente son el futuro del país, sino que ellos son los únicos que van a ser escuchados por sus padres. Porque el adulto, especialmente el adulto paraguayo, vos le decís, ¡eh, tirá tu latita en la calle! ¡Eh, qué nervioso! ¿Entendés? Entonces, si tu hijo te dice, mamá, mira, no, el animalito está muriendo porque vos tiraste tu basura. Te va a vendir mal. Claro. Es una estrategia, ¿verdad? Entonces, siempre fue esa la idea. Solo que nunca hablé de estos proyectos, porque todavía es proyecto, ¿verdad? Entonces, pero ahora la gente como que quiere saber, y también está bueno que si hay alguien que se quiera sumar, entonces que escuche la idea. Yo quiero tener un semillero ahí, entonces, pensando en lo que se viene, como que ya estoy semi preparada, entonces ya no me va a doler si llega al punto de retiro. Yo pensé que me iba a costar más. Pero como trabajamos con mi psicóloga sobre eso, me dice, si vos tenés algo que te motiva a continuación de tu carrera, entonces no vas a sentirte tan vacía. Claro. Porque eso es por lo que pasa con los deportistas. Especialmente vemos mucho en los futbolistas que se quedan así en blanco. O sea, tienen dinero ahorrado seguramente, pero se quedan así. ¿Qué hago ahora, más o menos? Porque la mayoría de los deportistas no tienen un estudio, no tienen un lugar donde trabajar o una empresa. O sea, muy pocos son los que realmente se preparan para vivir de lo que ganaron. Por ejemplo, invierten y eso. Y aparte nosotros, o sea, muy difícil. Yo tengo un título en biología, pero no todos pudieron terminar su carrera universitaria. O no todos pudieron empezar siquiera. Entonces, eso también es una de las cosas que voy a poner en mi academia, que tienen que estudiar idioma y buscar terminar la carrera universitaria. Ayuda mucho eso de no solamente prepararte físicamente, sino también mentalmente, conocimiento, cultura. Claro, no. Yo lo que quiero hacer es prácticamente reproducir lo que mi mamá hizo conmigo, con estos chicos. Darles todas las herramientas, toda la información también a los padres. Porque mucha gente no sabe a dónde, a cuándo. ¿Cómo hago para que mi hijo se haya estudiado en Estados Unidos? Bueno, ¿y sabe inglés? No. Ah, bueno, empezamos por ahí, ¿verdad? Yo te puedo conseguir una beca, qué sé yo, cosas así. Yo puedo enseñar, yo soy profesora de inglés también. Entonces, como que abrir ese mundo para todos. O sea, lo que yo quiero hacer es transmitir todo lo que yo aprendí en 18 años, en todos los ámbitos, a ellos. Que no les tome 18 años para hacer lo que somos nosotros. Que les tome 2, 3, no más nada. O sea, yo les voy a transmitir eso. Esa es mi idea. Yo no me voy a llevar conmigo a la tumba mi conocimiento ni nada. Soy bióloga, pero creo que si me dedico a la biología, se va a perder algo en el deporte paraguayo. Especialmente para las niñas. Yo creo que puedo, o sea, por eso cuando decidí dedicarme a esto de enseñar o la academia o lo que sea, que todavía no sé bien qué es o qué va a ser, dije que voy a meter la parte ambiental porque ahí está mi corazoncito biólogo, ¿verdad? Para no dejar de lado también todo lo que estudié y todo lo que me encanta, me apasiona del medio ambiente, de los animalitos. Entonces, es perfecto. Cami, ¿qué le querés decir a tus seguidores? Hay mucha gente que te está mirando. Un mensajito que le quieras dejar a ellos en la parte final de esta entrevista. Agradecerles por el tiempo. Y agradecerles por estar siempre ahí. Me encanta que estén en las buenas y en las no están buenas, ¿verdad? O sea, me acuerdo que cuando competí todo ex que de quinta en los Jocos Panamericanos dije, ay Dios mío, la gente me va a criticar, la gente me va a dejar de querer. Me acostumbraron ustedes después de los Juegos del Sur, era impresionante. Yo decía, porque el atleta pues siempre, no es que sea fatalista, pero siempre está preparado para lo peor por si acaso, ¿verdad? Entonces, cuando fue la medalla de plata, dije, ah, todo el mundo me van a criticar porque no gané de oro. Dije, a ver, ¿qué va? A todo el mundo ni le importó la medalla. A ellos lo que estaban felices era haberme visto competir. Y bueno, entonces dije, ah, ¿será que me van a criticar? Y vos sabés que no. O sea, ellos están. Ellos están y les quiero agradecer mucho porque realmente eso nos motiva a todos. Que también apoyenle a todos los demás atletas, que los más jóvenes especialmente. Yo siempre trato de sacarme fotos, subir cosas con otros. Felicitarlos a los atletas para que la gente les siga también. Porque es importante ese apoyo para nosotros. Yo sé que no nos da de comer económicamente, no nos dan dinero, pero nos da mucha motivación. Y creo que eso es mucho más importante incluso. Para seguir entrenando todos los días para representar a nuestro país. Buenísimo, Cami. Bueno, te agradecemos muchísimo por el tiempo y ojalá que te podamos tener de vuelta por acá. Quién sabe, después de los Juegos de París. Ojalá que puedas llegar y... Amén. Y que puedas estar de vuelta con nosotros. Que así sea. Así va a ser. Muchísimas gracias. A vos, Cami. Camila Pirelli conversando con nosotros acá en Diálogos UH50Años. Agradecimiento acá a los compañeros, a Luciano, Cecilia, a todos los muchachos de producción por haber hecho posible esta linda entrevista con Camila Pirelli, nuestra pantera guaraní. Muchas gracias.